¿Qué le quedas con tan tristeza? Es imposible porque su amor aún me interesa Con más de perna mis ojos brotarán Yo me alegría si no la vuelvo a mirar Y me respeto si no puedo más besar Su boca tierra Con más de perna como el río brotarán Deja de mi alma a donde desmanachar Gotas de perna voy a derramar A derramar ¿Qué voy a hacer si me olvido? Si la perdí Si se me ha hecho pobre de mí Derramaré gotas de perna ¿Qué voy a hacer si me voy a volver a sonreír? Su dulce voz, su cuerpo, mi vida Deja de mi alma a donde desmanachar Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta A ver, a ver, a la que vaya esa mujer A ver, a la que goce ¿Qué voy a hacer si me olvido? ¿Qué voy a hacer si me vuelve a ser